Hola, buenas tardes o noches, mi nombre es Nicolás Villamil y estamos acá súper comprometidos nuevamente con nuestro diplomado en plan estratégico de seguridad y seguimos muy emocionados porque vamos a seguir estudiando, comprendiendo minuciosamente nuestro Código Nacional de Tránsito, porque no sé tú, pero yo no podría entender a una persona que pretenda ser el líder del diseño, de la implementación del plan estratégico de seguridad vial a los miembros del comité sin conocer las normas básicas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos tener conocimiento, tener comprensión, primero para poder de manera personal aplicar todo este conocimiento en la vía y salvar nuestras vidas, pero también para poder influenciar positivamente a nuestros colaboradores, a la comunidad de la organización, según los términos del plan estratégico de seguridad vial. Bueno, entonces vamos a arrancar. Para arrancar te voy a dejar por acá, voy a acercarte a mi escritorio de esta manera y te voy a acercar otro poquito más. Estamos estudiando el título 3, capítulo 5, ciclistas y motociclistas. Vamos a entrar en materia de manera inmediata. Entonces arrancamos. Artículo 94, normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos estarán sujetos a las siguientes normas. Ojo, porque esta norma o este artículo 94 va enfocado en estos actores viales. ¿De acuerdo? Primero, arrancamos. Deben transitar por la derecha de las vías a una distancia no mayor de un metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para el servicio público colectivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Bogotá hay vías exclusivas para el servicio público colectivo. Recuerdo en la carrera séptima, donde hay un carril derecho que es solo para los vehículos de servicio público colectivo. Entonces te están diciendo que por favor no transites por allí. Punto. Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18 y las 06 horas del día siguiente, siempre que la visibilidad sea escasa. Referiéndonos a este inciso, te voy a enviar, te voy a cargar a continuación en nuestro módulo un video donde te explico, porque hay bastante desinformación en el medio y nos dicen que sí, que la prenda reflectiva es todo el día. Entonces yo ratifico si lo vas a orientar por temas de prevención y seguridad vial, utiliza la prenda reflectiva todo el día, la prenda fluorescente todo el día. Perfecto. Pero si lo hablamos bajo el criterio normativo, aquí está la respuesta. Dice acá entre las 18 y las 06 horas del día siguiente. Avanzamos. Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro. Por favor, no te vayas al lado de tu compañero, mucho menos hablando, porque vas a generar obstrucciones viales que te ponen en peligro a ti y nos ponen en peligro a los demás. No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño, que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario. Eso es bien importante porque recuerda que hay algo denominado efecto cortina. Primera misión, déjame por favor en los comentarios qué significa efecto cortina para que todos podamos comprender por qué es que sin transito cerca a otro vehículo, carruaje de mayor tamaño, pues esto puede pasar. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohiban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o donde existan en aquellas especialmente diseñadas para él. Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. Ojo, porque siempre vemos al ciclista que se pasa el semáforo en rojo. No, acá hay normas que pretenden salvarte tu vida, amigo ciclista. ¿De acuerdo? No deben adelantar a otros vehículos por la derecha. Por supuesto, y la razón es básica, porque hay mayor punto ciego que cuando adelantas por la parte izquierda. Dice acá, o entre vehículos, lo que en España llaman filtrar, filtrar entre los vehículos. ¿Qué transiten por sus respectivos carriles? Siempre utilizarán el calibre, bueno, ahí debe decir el carril, a la izquierda o de la izquierda del vehículo a sobrepasar. Deben usar señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. ¿Recuerdas? Esta señal nos indica, a ver, un poco más para acá. ¿Qué nos indica esta señal? Este es mi brazo izquierdo, por si estás pensando que es mi brazo derecho. Este nos indica algo, este nos indica algo y este nos indica algo. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tienes. Los conductores y los acompañantes, cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, ¿de acuerdo? Como fije el Ministerio de Transporte y esto obviamente ya está regulado a través de una resolución donde se indica que los cascos que se exigen a nuestros motociclistas en Colombia, por supuesto, deben cumplir con normas de seguridad y calidad. Una nacional, otra americana, que es la DOT y otra europea. Perfecto. La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar en movilización del vehículo. Pero lo más importante no es eso, porque siempre también lo he repetido. La multa la pago y ya. Acá el tema es que cómo recobras tu vida. ¿De acuerdo? Avanzamos. Artículo 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y los triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas. Mira, solamente las bicicletas y los triciclos deberán transitar ocupando un carril observándolo dispuesto en el artículo 60 y 68 de este código. Ya sabemos, un metro del borde de la vía, etc. Segundo, los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar vías exclusivas para servicio colectivo. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el entorno vial. No podrán llevar acompañante, excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para él, o no transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que impidan un tránsito seguro. Quinto, cuando circulen en horas nocturnas deberán llevar dispositivos en la parte delantera que proyecte luz blanca y en la parte trasera que reflecte luz roja. Esto es bien importante porque esto nos va a permitir minimizar temas de que no nos estén viendo, no nos perciban, etc. Eso para todos los vehículos, pero acá estamos hablando para bicicletas y triciclos. Parágrafo primero, los alcaldes municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y festivos el tránsito de todo tipo de vehículo automotor por las vías locales y nacionales o departamentales que pasen por su jurisdicción a efectos de promo en la práctica de actividades deportivas tales como el ciclismo, el atletismo, el patinaje, las caminatas y similares, así como la recreación y el esparcimiento de los habitantes de la jurisdicción, siempre y cuando haya una vía alterna por donde dichos vehículos puedan hacer su tránsito normal. Entonces tengo una pregunta para que me lo dejes en los comentarios. Allí se están refiriendo en el parágrafo primero del artículo 95. Se están refiriendo a a la ciclorruta, B al bicicarril, C a la ciclovía. Déjamelo en los comentarios. Así que voy a saber que estás acá completamente comprometido con nuestro tema. Parágrafo segundo, la velocidad máxima de operación en las vías mientras se realicen actividades deportivas, lúdicas o recreativas. Atención, será de 25 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Porque siempre también lo digo, no me imagino un impacto frontal contra cualquier vehículo, contra el poste, contra el semáforo a más de esta velocidad. Artículo 96. Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos. Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas. Primero, deben transitar ocupando un carril observando lo dispuesto en el artículo 60 y 68 del presente código. Segundo, podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor. ¡Ojo! Si alguien dice, bueno, pero como no dice allí en el horario, en este artículo. Pero atención, es que hay un artículo previo que sí nos está indicando el horario de porte de la prenda reflectiva. Repito, si tú te colocas tu prenda reflectiva, portas tu prenda reflectiva en el día, a las 12 del día, porque consideras que esto va a permitir que los demás vehículos te vean con mayor facilidad. Bueno, los conductores te vean con mayor facilidad, pues está correcto. Pero si lo hablamos bajo el criterio normativo, la exigencia debe ser cumpliendo lo establecido en el artículo 94. ¿De acuerdo? Avanzamos. Tercero, deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores las luces direccionales. De igual forma, utilizar en todo momento los espejos retrovisores. Cuarto, todo el tiempo que transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas. Quinto, el conductor y el acompañante deberán portar siempre el casco de seguridad conforme la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte. En todo caso, no se podrá exigir que el casco contenga el número de placa correspondiente al del vehículo en que se moviliza. Esta fue la modificación del artículo 96 que realizó la entrada en vigencia de la ley 2251 de 2022, entre otros. Sexto, no se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías. Perfecto, me queda absolutamente claro. Capítulo sexto, tránsito de otros vehículos y de animales. Artículo 97, movilización de animales. No deberán dejarse animales sueltos en las vías públicas o con libre acceso a estas. Las autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados que serán conducidos al coso o se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado. Se crearán los cosos o depósitos animales en cada uno de los municipios del país y en el caso del Distrito Capital de Bogotá, uno en cada una de sus localidades. Parágrafo primero, el coso o depósito de animales será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte especializada en especies menores, otra para especies mayores y otra para la fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso. Parágrafo segundo, este inmueble se construirá según previo concepto técnico de las juntas municipales defensoras de animales. Artículo noventa y ocho, vehículos de tracción animal. En un término de un año se prohíbe el tránsito urbano en los vehículos en los municipios de categoría especial y en los municipios de primera categoría del país de vehículos de tracción animal. Parágrafo primero, quedan exceptuados de la anterior medida los vehículos de tracción animal utilizados para fines turísticos, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio de Transporte. Parágrafo segundo, las alcaldías municipales y distritales en asocio con el Sena tendrán que promover actividades alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos de tracción animal. Capítulo séptimo, tránsito de personas en actividades colectivas. Artículo noventa y nueve, actividades colectivas en vías públicas. La autorización de actividades colectivas en vías públicas debe ser solicitada con anticipación ante la autoridad competente. En todo caso, estas actividades no deben afectar la normal circulación de los vehículos. Para la realización de actividades deportivas en las vías públicas, los responsables de ellas deben tomar las precauciones y suministrar los elementos de seguridad necesarios. El tránsito de actividades colectivas en vías públicas será regulado por la autoridad local competente, teniendo en cuenta el señalamiento de velocidad y la utilización de vías para que no afecten la normal circulación de los vehículos. De igual manera, la autoridad regulará el tránsito durante la ocurrencia de otras actividades multitudinarias que impliquen la utilización de las vías destinadas a los vehículos. Artículo 100. Competencias deportivas en las vías públicas. Las competencias deportivas que se desarrollen en vías públicas serán coordinadas por las federaciones o ligas respectivas, quienes deberán formular la solicitud de permiso correspondiente ante la autoridad de tránsito competente. Con una antelación no inferior a 15 días a la realización del evento deportivo, las autoridades de tránsito correspondientes adoptarán las medidas de circulación, información y de seguridad que fueran indispensables para tal caso. Atención, acá hay algo especial. Es importante tener en cuenta que el SOAT no aplica en aquellos accidentes o siniestros viales que se generen en el cumplimiento o en el desarrollo de actividades deportivas. Esto es muy importante. Capítulo octavo. Trabajos eventuales en vía pública. Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de la labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan un polo importante generados de viajes tales como parques de diversiones, centros comerciales, estadios, centros culturales y otros deberán tener la aprobación del organismo de tránsito de la jurisdicción. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito. En lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación inferior a ocho días para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación puedan producir la intervención pudiendo, si así lo amerita, la índole de la labor restringir o suspender el tránsito por la vía, suspendiendo su traslado a trayectos alternos y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención y responsabilidad de la persona de derecho público o privado, o sea quien pide el permiso, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. En los eventos previstos en los incisos anteriores, el interesado deberá presentar junto con su solicitud un plan de señalización y desvíos que debe ser aprobado por la autoridad competente, el famoso PMT Plan de Manejo de Tráfico. Parágrafo. El ministro de Transporte determinará los elementos y dispositivos de señalización necesarios en las obras de construcción y esto lo hace a través del manual de señalización vial vigente. Artículo 102. Manejo de escombros. Cada municipio determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final de los escombros que se produzcan en su jurisdicción. El manejo de estos materiales se hará debidamente aislado, impidiendo que se disemine por las vías, se riegue o de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito, quien será responsable del control, de vigilancia y del cumplimiento de la norma sin perjuicio, que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso público. El incumplimiento de esta norma se sancionará con multa de 30 salarios mínimos diarios, salarios mínimos legales diarios vigentes. Parágrafo. Será sancionado con multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, quien transportando agregados minerales como arena, triturados o concreto, no aislen perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos. Has visto que los vehículos, las volquetas, por ejemplo, tienen unos cobertores por encima de la carga. Esto se supone que va a eliminar el riesgo de que elementos caigan a la vía y que puedan generar accidentes de tránsito. Capítulo 9. Protección ambiental. Artículo 103. Niveles permisibles de emisiones de fuentes móviles. El Gobierno Nacional reglamentará los niveles permisibles de emisiones contaminantes producidas por fuentes móviles terrestres que funcionan con cualquier tipo de combustible apto para los mismos y los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones. Artículo 104. Normas para dispositivos sonoros. Todo vehículo deberá estar provisto de un aparato para producir señales acústicas de intensidad no superior a los señalados por las autoridades ambientales, utilizable únicamente para prevención de accidentes de tránsito. Acá hay algo importante, el famoso pito es para evitar accidentes de tránsito y para casos de emergencia. Se buscará por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente reducir significativamente la intensidad de pitos y sirenas dentro del perímetro urbano, utilizando aparatos de menor contaminación auditiva. El uso de sirenas, luces intermitentes o de alta intensidad y aparatos similares está reservado a los vehículos de bomberos, ambulancias, recolectores de basuras, socorro, emergencias, fuerzas militares, policía y autoridades de tránsito y transporte. Se prohíbe el uso de sirenas en vehículos particulares, el uso de cornetas en el perímetro urbano, el uso e instalación en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire, el uso de resonadores en el escape de gases de cualquier fuente móvil y la circulación de vehículos que no cuente con un sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento. El tránsito de transporte pesado por vehículos como camionetas, volquetas o tractomulas estará restringido en las vías públicas de los sectores de tranquilidad y silencio, conforme a las normas municipales o distritales que al efecto se expidan, teniendo en cuenta el debido uso de las cornetas. Capítulo décimo. Clasificación y uso de las vías. Artículo 105. Clasificación de las vías. Para efectos de determinar su prelación, las vías se clasifican así. Entonces este tema es bien importante para analizar los riesgos viales, para analizar el contorno de las instalaciones, obviamente para analizar los accidentes de tránsito o los incidentes que ocurren. Primero, dentro del perímetro urbano, vía de metro o metrovía, vía troncal, vía férrea, autopista, arteria, principales, secundarias, colectoras, ordinarias, locales, privadas, ciclorrutas, peatonales. Entonces mira que allí hay una jerarquía que da la prelación a esas vías urbanas. En las zonas rurales, vías férreas, autopistas, carreteras principales, carreteras secundarias, carreteras, carreteras, privadas, peatonales. La presencia de peatones en las vías y zonas para ellos diseñadas les otorgan prelación, excepto sobre las vías férreas, autopistas y vías arterias. Esto es bien interesante. ¿Por qué? De pronto el peatón piensa que tiene prelación en cualquier momento, en cualquier parte de la vía. Obviamente no lo vamos a atropellar. Sin embargo, él debe ser consciente que por las altas velocidades desarrolladas en ese tipo de vías, pues es posible que el conductor no alcance a frenar, que se alcance a reaccionar, pero que no alcance a detener el vehículo y se presente el accidente. La autoridad de tránsito competente, por medio de resolución motivada, señalará las categorías correspondientes a las vías urbanas, cualquiera que sea su denominación en cualquier caso. Las autoridades de tránsito podrán incorporar nuevas categorías y homologar su prioridad con cualquiera de las vías existentes. La prelación entre las vías en zonas rurales será determinada por la autoridad de tránsito competente. Parágrafo 1. Las autoridades de tránsito deberán consultar con las comunidades el uso de las vías cuando no se trate de vías arterias o autopistas principales y secundarias para la definición de las rutas del transporte público. Si las juntas administradoras votan negativamente un tramo de una ruta, esta no se podrá autorizar. Parágrafo 2. En todo caso, las vías principales y secundarias que se autoricen para rutas de transporte público requieren, concepto técnico de la autoridad competente, de que son aptas para resistir el tránsito de rutas de transporte público. Parágrafo 3. Se prohíbe el tránsito de vehículos de alto tonelaje por las vías de sitios que estén declarados o se declaren como monumentos de conservación histórica. Capítulo 11. Límites de velocidad. Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas, carreteras municipales. En las vías urbanas, las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público particular será determinada debidamente señalizada por la autoridad de tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. Atención a esto porque a partir del 14 de julio las velocidades cambiaron y la entrada en vigencia de la ley 22, 51 de 2022. Entonces, en ningún caso podrán sobrepasar los 50 kilómetros por hora. Esto en las vías urbanas. La velocidad en zonas escolares y zonas residenciales será hasta de 30 kilómetros por hora, o sea, máximo 30. Parágrafo 1. Las patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina no podrán sobrepasar los 40 kilómetros por hora. Parágrafo 2. Excepcionalmente y teniendo en cuenta lo establecido en el estudio técnico, diseño de infraestructura y lo dispuesto en la metodología para establecer la velocidad límite en vías colombianas que expida el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en función del contexto, tipo de vía, funcionalidad, las características operacionales de la infraestructura vial y demás criterios en el marco del enfoque del sistema seguro que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vida de todos los actores viales, los tramos viales en los que se presenten condiciones idóneas de infraestructura y seguridad vial, las entidades territoriales estarán facultadas en el marco de su jurisdicción territorial de establecer límites de velocidad superiores a los establecidos en este artículo. Bueno, entonces ahí hay varios temas importantes. Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales, también modificado recientemente por la ley 2251 de 2022. En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas para vehículos públicos o privados serán determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, según sea el caso, teniendo en cuenta las especificaciones de la vía. Esto es clave. En ningún caso podrán sobrepasar los 90 kilómetros por hora, o sea que en estas vías departamentales o de orden nacional pero que no sean doble calzadas, la velocidad máxima será de 90 kilómetros por hora. Pero atención, para el caso de vías doble calzada que no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora. Para el servicio público de carga, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder 80 kilómetros por hora. Será obligación de las autoridades mencionadas la debida señalización de estas restricciones. Parágrafo primero. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima en las zonas urbanas señaladas en el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales estipuladas en el presente artículo debe establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía, los usuarios vulnerables, el uso del suelo y el número de muertos y lesionados. O sea que acá hay que dejar algo muy claro hasta acá. Lo primero es que siempre va a primar la velocidad que esté señalizada. ¿De acuerdo? Lo segundo es que si trabajo en plan estratégico de seguridad vial en una empresa de transporte de carga, ojo, los vehículos no podrán sobrepasar los 80 kilómetros por hora según lo que se indicaba en este inciso previo al parágrafo 1. Parágrafo 2. Excepcionalmente y teniendo en cuenta lo establecido en el estudio técnico, diseño de la infraestructura y lo dispuesto en la metodología para establecer la velocidad límite en las vías colombianas que espía el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en función del contexto, tipo de vía, funcionalidad, las características operacionales de la infraestructura vial y demás criterios en el marco del enfoque del sistema seguro que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vía en todos los actores viales, los tramos de vía en los que se presenten condiciones idóneas de infraestructura y de seguridad vial, las entidades territoriales o la nación, según sus competencias, estarán facultadas en el marco de su jurisdicción territorial de establecer límites de velocidades superiores a los establecidos en este artículo. Nos fijan unas velocidades máximas, pero si los entes correspondientes que tengan jurisdicción en dichas vías, pues consideran que esa vía se puede transitar a mayor velocidad, entonces lo podrán hacer. Artículo 108. Separación entre vehículos. La separación entre dos vehículos que circulan uno tras del otro en el mismo carril de una calzada será de acuerdo con la velocidad. Esta es la famosa distancia de seguridad. Entonces, ojo con lo siguiente. Para velocidades hasta de 30 kilómetros por hora, 10 metros. Para velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora, 20 metros. Para velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, 25 metros. Y para velocidades de 80 kilómetros en adelante, 30 metros o la que la autoridad competente indique. En todos los casos, el conductor deberá atender el estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de este, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede. Capítulo 12. Señales de tránsito. Artículo 109. De la obligatoriedad. Todos los usuarios de la vía, conductores, peatones, pasajeros, etcétera, están obligados a obedecer las señales de tránsito de acuerdo con lo previsto en el artículo quinto de este código. Artículo 110. Clasificación y definiciones. Clasificación y definiciones de las señales de tránsito. Señales reglamentarias. Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación consiste en falta que se sancionará conforme a las normas del presente código. Señales preventivas. Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Señales informativas. Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar. Señales transitorias. Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de la utilización de la vía. Parágrafo 1. Las marcas sobre el pavimento constituyen señales de tránsito horizontales y sus indicaciones deben acatarse. Parágrafo 2. Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de estas señales de tránsito en los perímetros urbanos, inclusive en las vías privadas abiertas al público. Las autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso especial de las autoridades de tránsito, que tendrán la responsabilidad de regular los flujos de tránsito para que no se presenten congestiones viales. Para la ejecución de toda obra pública que genere congestiones, la autoridad de tránsito local deberá disponer de reguladores de tráfego. Su costo podrá calcularse dentro del valor de la obra y la vigencia de la vinculación podrá hacerse durante el plazo del contrato de obra respectiva. Artículo 111. Prelación de las señales. La prelación entre las distintas señales de tránsito será la siguiente. Entonces acá hay una pirámide en cuanto a la prelación. Arrancamos. Las de mayor prelación son señales y órdenes emitidas por los agentes de tránsito o policías de tránsito, señales transitorias, semáforos, señales verticales, señales horizontales o demarcaciones en vía. Artículo 112. De la obligación de señalizar zonas de prohibición. Este artículo fue modificado ya no por la ley 2251, atención, sino por la ley 2252, ¿de acuerdo? Del 14 de julio del 2022. Muchos me escribieron diciéndome, Nicolás, usted está equivocado, la ley 2252 no modificó el Código Nacional de Tránsito, entonces quiero decirles que sí y la modificó al unísono, más bien a la par de la ley 2251. Entonces, atención, esto es importantísimo porque esto entró ya a regir y pues vamos a ver si ya se está cumpliendo o tendremos que darle cumplimiento. Atención, toda zona de prohibición deberá estar expresamente señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario de tránsito competente. Atención a esto, no se podrán establecer zonas de prohibición permanentes. Esto es interesante, salvo por razones de seguridad debidamente justificadas, por ejemplo, frente al Palacio de Nariño, frente a la escuela de policía, frente a la escuela de cadetes, militares, etc. En todos los demás eventos, la señalización deberá indicar los días y horarios en los cuales opera la prohibición. Se exceptúan de ser señalizadas o demarcadas todas aquellas zonas cuyas normas de prohibición o autorizaciones estén expresamente descritas en este código. ¿Recuerdas que antes habíamos leído un artículo donde se decía cuáles eran las zonas generales donde ni siquiera se requería señal de prohibición para entender que no se podía estacionar? O sea que allí hacen referencia a ellas. Están, carecerán de validez la imposición de comparendos por estacionar en zona prohibida cuando fuera de los casos previstos en el artículo 76. En el lugar no exista señalización prevista en el presente artículo. Artículo 113. Señalización en pasos a nivel. ¿Qué es un paso a nivel? Te lo dejo de tarea. Paso a nivel. Vamos a avanzar. Artículo 114. De los permisos. No podrán colocarse señales o avisos en las vías sin que medien permiso o convenio con las autoridades competentes, quienes tendrán en cuenta las disposiciones sobre la contaminación visual. Las autoridades de tránsito podrán ordenar el retiro de vallas, avisos, pasacalles, pendones u otros elementos que estén en la vía pública y que obstaculicen la visibilidad de las señales de tránsito. Las señales y otros elementos reguladores o indicadores de tráfico en las ciudades no podrán ser dañados, retirados o modificados por los particulares. So pena de incurrir en multa. Parágrafo. Serán sancionados con multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes el particular u organismo estatal que dañe, retire o modifique las señales u otros elementos reguladoras o indicadores del tráfico en las ciudades. Artículo 115. Reglamentación de las señales. El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime convenientes. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio nacional. Entonces allí estamos hablando del manual de señalización vial. Parágrafo primero. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contengan las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción. Parágrafo segundo. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente so pena de incurrir el responsable en causal de mala conducta. Capítulo 13. Procedimientos de control de tránsito. Artículo 116. Señales corporales de los agentes de tránsito. Entonces mira que acá nos van a decir cómo es que debemos entender a los agentes de tránsito y ellos cómo es que se deben referir cuando hacen la regulación. Arrancamos. Las autoridades encargadas de controlar el tránsito harán las señales de la siguiente manera. Esto para las autoridades de tránsito operativas, es decir, los agentes de tránsito de los municipios, de las gobernaciones y los policías de tránsito de la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional. La espalda o el frente indican que está cerrada la circulación. El conductor deberá detenerse. Eso es bien interesante. Si llevo una intersección, ¿cierto? Y si veo al policía o al agente de tránsito de frente o veo a su espalda, lo que significa es algo parecido al semáforo en rojo. Los flancos, es decir, los costados, indicarán que la vía está libre. O sea que hay paso para los sentidos donde no estoy de frente o de espalda. Los flancos con los brazos extendidos en un ángulo de 90 grados, o sea, así, los dos, o sea, así, con respecto al cuerpo y con las manos en posición horizontal indican que está previniendo el cambio de vía libre o cerrada o viceversa. Es decir, el semáforo en amarillo. Para dirigir el tránsito durante la noche, los agentes de tránsito se proveerán de bastones luminosos y de prendas reflectivas. Artículo 117, clasificación de semáforos. Los semáforos son elementos para regular y ordenar el tránsito y se clasifican en semáforos para control de vehículos, semáforos peatonales, semáforos especiales, semáforos de aproximación a cruces de transporte masivo, trenes y guardarrieles, semáforos direccionales, intermitentes y otros. Como misión te queda, por favor, tomar foto o buscar una imagen donde haya semáforos especiales y me cuentas qué significan. Artículo 18, simbología de las señales luminosas. Las señales luminosas para ordenar la circulación son las siguientes. Entonces, mira que hay señales verticales, horizontales, de las cuales ya hablamos. También se hablaba de señales acústicas o sonoras. Ahora estamos hablando de señales luminosas. Atención. Ah, ojo, también hemos hablado de señales corporales, de señales corporales como las de la gente, de señales corporales como las del ciclista o la persona que no disponga de las luces del vehículo. Entonces, continuamos. Roja. Indica el deber de detenerse sin pisar o invadir la raya inicial de la zona de cruce de peatones. Si ésta no se encuentra demarcada, se entenderá extendida dos metros de distancia del semáforo. El giro a la derecha, cuando la luz está en rojo, está permitido, respetando la prelación del peatón. La prohibición de este giro se indicará con señalización especial. Las autoridades de tránsito en su jurisdicción podrán autorizarlo. Esto quiere decir, entonces, esto también es de bastante, nos preguntan bastante al respecto y nos dicen, bueno, yo puedo girar en rojo en la intersección. Entonces, acá te está dando las pautas. Primera pauta, que no deben haber peatones porque ellos tienen la prelación. Segunda pauta, que no deben haber señales que lo prohiban. Por ejemplo, una señal que diga o un aviso donde nos diga que el giro a la derecha está prohibido. Amarilla. Indica atención para un cambio de luz esos señales y para que el cruce sea desalojado por los vehículos que se encuentran en él o se abstengan de ingresar en el cruce aún disponiendo de espacio para hacerlo. No debe iniciarse la marcha en luz amarilla ni incrementarse la velocidad durante este lapso. No se debe ingresar en amarillo a la intersección y si un vehículo ya está en la intersección en luz amarilla mantendrá la prelación hasta culminar el cruce. Verde significa vía libre. Parágrafo primero. En ciertas situaciones o en determinados horarios, las autoridades de tránsito en su jurisdicción y mediante resolución motivada podrán utilizar la intermitencia de la luz de los semáforos. Esta intermitencia se da en amarillo y en rojo. El amarillo se utilizará para las vías con prelación y el rojo para todas las que acceden a estas. La señal intermitente roja se asimila a una señal de pare. Ah, entonces acá hay algo súper importante. Si tenemos luz amarilla en la vía significa que esa es la vía que tiene prelación siempre y cuando el semáforo pues esté intermitente. Pero si el intermitente es en rojo, entonces lo que significa es que voy a atravesar una vía con mayor prelación. ¿De acuerdo? Avanzamos. Artículo 119. Jurisdicción y facultades. Solo las autoridades de tránsito dentro del territorio de su jurisdicción podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de las zonas, la colocación o retiro de señales o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos. Artículo 120. Colocación de resaltos en la vía pública. Muchas veces se nos acercan en las comunidades. Señor, ¿será que podemos acá en el barrio montar el policía acostado? Yo le digo, señora, su merced no se está refiriendo a un policía acostado, sino un resalto. Entonces vamos a ver qué dice la norma. Artículo 120. Colocación de resaltos en vía pública. Los alcaldes o las secretarías de tránsito donde existan podrán colocar reducidores de velocidad o resaltos en las zonas que presenten algo alto riesgo de accidentalidad. Mira que nunca dice las comunidades, la familia, el administrador de conjunto, nunca lo dice. Dicen las autoridades. Artículo 121. Paraderos. Las autoridades de tránsito en coordinación con las demás autoridades fijarán la ubicación, condiciones técnicas y aspectos relativos a los paraderos de transporte urbano y estaciones de transporte masivo, siguiendo las políticas locales de planeación e ingeniería de tránsito. Bueno, hemos llegado al final del título 3, donde hablamos de normas de comportamiento para los diferentes actores viales, donde hablamos de la señalización, entre otras, ¿de acuerdo? Y abocamos el conocimiento del título 4º, sanciones y procedimientos. Estas sanciones y procedimientos las vamos a mencionar más adelante, aunadas a otras normas, ¿de acuerdo? Y cuando hablemos de accidentología vial, pues hablaremos en su momento de los procedimientos que establece el Código Nacional de Tránsito frente a los mismos. Es decir, que hemos acabado o terminado esta primera fase del conocimiento del Código Nacional de Tránsito, Ley 769. Y quiero que me cuentes si te pareció importante, si crees que todas las personas que todas las personas conocen, como seguramente va a ser negativa tu respuesta, te voy a invitar a que te suscribas al canal de YouTube, a que me ayudes a compartir esta información, porque la gente no conoce y no solo se pone en riesgo él, nos pone en riesgo a todos, a sus familias y a las nuestras. ¿De acuerdo? Vamos a culminar así y vamos a proseguir con el módulo número uno, pero ya el episodio 10, donde vamos a cambiar la norma, le vamos a empezar a hablar, por supuesto, de otros aspectos relevantes normativos frente al plan estratégico de seguridad. Recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Dios te bendiga.